Hola qué tal yo soy Clau, el día de hoy te voy a explicar para qué sirve la pomada de caléndula. La caléndula es una planta silvestre de color anaranjado o amarillento y crece casi siempre en cualquier lugar. Es ideal para colocar en zonas donde tenemos mucha resequedad de la piel como por ejemplo codos, brazos, manos agritadas, piernas y rodillas. La pomada de caléndula también tiene excelentes propiedades antiinflamatorias que nos pueden ayudar en cuestión de si tenemos algún golpe. También ayuda mucho la cicatrización en caso de raspones, quemaduras leves y es un excelente auxiliar en alivio de quemaduras por el sol. También es un gran hidratante y humectante en la piel, sobre todo en cutis secos. Otro beneficio es que lo podemos colocar en los talones si es que tenemos los talones resecos y nos va a ayudar mucho a beneficiar esa zona de los pies. Otro beneficio es que elimina las células muertas y suaviza la piel. Si colocamos la pomada de caléndula en un rostro que es grasoso nos va a ayudar a limpiarlo de toxinas ya que estas toxinas son las responsables de que salgan puntos negros y también granitos y espinillas. Entonces nos va a limpiar a profundidad evitando todos esos problemas. Es un gran antioxidante. Esto quiere decir que nos ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel en donde lo coloquemos y puede ser en el rostro o en el cuerpo. La manera de aplicar la pomada es tomar un poco y poner en el área que queramos. De preferencia hay que dejarla actuar durante toda la noche para que el cuerpo esté en descanso y absorba mejor los nutrientes y las propiedades que estamos necesitando y al otro día nos bañamos como de costumbre. Hay que evitar estar en contacto con el sol si estamos usando la pomada y después la eliminamos con agua y jabón. Espero que te haya gustado mucho este video. Por favor si te gustó dale like, compártelo y no olvides suscribirte. También por favor me puedes dejar en los comentarios si tienes recetas para próximos videos. Al final de este video te dejo mis redes sociales donde puedes buscarme y doy consejos diarios. Y recuerda que no solo somos lo que comemos, también somos lo que nos ponemos. Gracias y hasta la próxima.